¡Qué linda marinera! Inspirado en la historia, tradición, calidad y categoría de la Tupac Amaru, Banda Show Internacional y el apoyo decidido de Producciones SFA San Luis. ¡Qué linda marinera! ¡Qué linda marinera! ¡Qué linda marinera! ¡Vamos con Tupac! ¡Siempre campeones! ¡Qué linda marinera! ¡Vamos con Tupac! ¡Siempre campeones! ¡Vamos con Tupac! ¡Siempre campeones! ¡Vamos con Tupac! ¡Siempre campeones! ¡Vamos con Tupac! ¡Siempre campeones!